No hace falta desplazarnos kilómetros y kilómetros para pasar un agradable día huyendo del calor y las aglomeraciones. En pleno pantano de Cazalegas tenemos la solución. Ataviados con sombrillas, hamacas, mesas, neveras y resto de equipación similar a la que moveríamos para un día de playa, las familias llegan hasta este lugar. Una playa de agua dulce que dispone de suficiente espacio, evitando así las aglomeraciones innecesarias que podríamos encontrar en estas fechas, por ejemplo en Benidorm. Está bastante bien, hay mucha gente, es bonito, la zona, la zona es bonita, está muy bien, me ha gustado. Solemos hacer las cosas, tortillas, filetes, chorizos, ensaladas, todo y lo solemos traer, traemos la nevera, todo el chiringuito y todo lo traemos preparado de casa. Es la primera vez que venimos por aquí como alternativa a la playita, eso, que no hemos podido ir este año pues mira nos venimos por acá, danos un chapuzoncito. Hemos venido de paseo a tomar un poquito el sol aquí, con la familia y tal y muy bien por el ambiente que hay. La primera vez que estamos pasando aquí pero veo que es un lugar muy lindo, muy tranquilo y muy limpio, la verdad es un lugar espléndido. Unos aprovechan para realizar algún deporte como el voleibol, el resto toma el sol o se baña para aplacar las altas temperaturas o simplemente conversan animadamente disfrutando del paisaje y los pequeños, como siempre inmersos en el juego, bien sea dentro o fuera del agua con sus cubos y palas. Sí, una playa dulce, con agua, el agua está muy bien. La gente, el ambiente, la naturaleza, el aire que respiras, la tranquilidad. Bañarnos. Bañarnos y jugar. El agua que está muy calentita, el sitio que coges, las sombritas que hay. Y es que el que no se consuela es porque no quiere, dado que existe una buena oferta de lugares para pasar los días de ocio durante el verano en el interior peninsular. Lugares como este pantano de Canzalegas en el que se dan todos los ingredientes necesarios para disfrutar y refrescarse.